La reunión del sistema de integración centroamericano sigue desarrollándose aquí en el centro de convenciones Crown Plaza. Las expectativas eran muchas y aún son muchas porque se han tomado muchas decisiones políticas, como la han llamado los presidentes que conforman este sistema de integración centroamericano. Algunas decisiones políticas que se han tomado y que fueron gracias o productos a este golpe de Estado que sufrió la hermana República de Honduras, es suspender el comercio regional con Honduras. Esta fue una decisión que se tomó aquí dentro de esta reunión conformada por el sistema de integración centroamericano. Otra decisión proclamada, pero esta vez por los jefes del CA4, que lo conforman Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, fue el cierre de la frontera terrestre para el comercio regional. Estos hechos, estas decisiones políticas, es producto del golpe de Estado que sufrió el presidente Manuel Zelaya y también como una medida para contrarrestar un posible desarrollo de este gobierno asumido por Roberto Micheletti, presidente del Congreso hondureño. En esta actividad también, en este encuentro del SICA, el presidente Daniel Ortega le pasó el mando a Oscar Arias como la presidencia pro tempore, que durante seis meses estuvo a cargo de Nicaragua, ahora va a estar a cargo de Costa Rica. El presidente Oscar Arias lamentó lo que ha sucedido en Honduras y dijo firmemente que como presidencia pro tempore que acaba de asumir, tiene muchos retos. Entre estos es devolverle o hacer eco para devolverle a Honduras la gestión presidencial al presidente Manuel Zelaya. Este como uno de los retos. Otro de los retos es poder finiquitar el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Escuchemos, sí, en estos momentos al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Tres, llamar en consulta de forma inmediata a los embajadores de los países del SICA acreditados ante el gobierno de Honduras. Dos, instruir a los directores de los países del SICA ante el Banco Centroamericano de Integración, suspender de forma inmediata todos los préstamos y desembolsos a Honduras. Tres, suspender todo tipo de reuniones de carácter político, económico, financiero, cultural, deportivo, turístico y de cooperación con los golpistas. Con el gobierno de facto. No es con el pueblo de Honduras, es con el gobierno de facto. Cuatro, vedar la participación de todo representante que no sea acreditado por el presidente Manuel Zelaya de Honduras en las distintas reuniones del SICA. Cinco, apoyar plenamente la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre la situación actual en Honduras del 28 de junio del 2009 para reactivar el restablecimiento del orden constitucional y solicitar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se emita una resolución condenatoria y adopte las medidas coercitivas que correspondan. Seis, solicitar al presidente de la Asamblea General de la ONU la incorporación de un tema que se denomine la situación política en Honduras que conlleve a una resolución condenatoria de la Asamblea General. Siete, si no es restablecido el orden constitucional, los países del SICA tomarán escalonadamente las medidas necesarias incluyendo las relacionadas con el comercio interregional en contra del gobierno de facto de Honduras hasta que sea restituido el presidente José Manuel Zelaya en sus funciones presidenciales y se restablezca la normalidad institucional. Ocho, declarar que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta ruptura constitucional. Nueve, mantener contacto permanente en particular a través del Grupo de Río para evaluar la evolución de la situación y las medidas que más adelante se juzgue necesario adoptar para lograr el restablecimiento pleno de la normalidad democrática. Habiendo conocido el deplorable e ignominioso acto de brutalidad cometido por algunos miembros del ejército de Honduras que han quebrantado el orden democrático en esa hermana república, los países miembros del CA4, como una primera medida y tomando en cuenta el numeral 7 de la declaración de los jefes de Estado y de gobierno del sistema de la integración centroamericana, SICA, sobre las medidas políticas inmediatas a ser tomadas ante la situación en Honduras, anunciamos el cierre del comercio por las fronteras terrestres durante 48 horas. En la improbable aventura histórica de la humanidad, desde aquel troglodita primitivo que tallaba en la piedra su memoria, hasta el habitante de la más sofisticada sociedad moderna, no ha habido en el planeta reto mayor que el de lograr la convivencia pacífica entre los seres humanos. Cruentas guerras vecinales han desgarrado una y mil veces los corazones de los pueblos, y tantas y tan violentas invasiones han teñido de sangre el expediente de los países que comparten sus fronteras. Que es válido preguntarse si nuestro instinto de supervivencia será más poderoso que nuestro afán de imponernos a los demás. Por eso esta reunión no es sólo la transición periódica del poder en un sistema de integración regional. Hemos venido aquí a decirle al mundo que no nos hemos rendido en la tarea de forjar una convivencia estable y pacífica entre los pueblos del Istmo, que les permita a nuestros habitantes edificar sobre la amistad y no sobre el odio, sobre la cooperación y no sobre el rencor. Que simbólico es el hecho de que estemos enviando este mensaje desde aquí, desde esta tierra valiente que ha superado tantos infortunios. Hace apenas 22 años, esta reunión habría tenido lugar a escasos kilómetros del fusil y la metralla.